Remedios caseros para el dolor de garganta Todo el mundo ha experimentado alguna vez que su garganta se vuelve áspera, sensible e hinchada y nos da miedo la simple tarea de tragar. Pero tienes que tragar y cuando lo haces, prepárate para el dolor inevitable. Si tienes un dolor de garganta, estás en buena compañía. Todo el mundo lo ha padecido alguna vez. La mecánica de un dolor de garganta es bastante simple. Es una inflamación de la faringe, que es el tubo que se extiende desde la parte posterior de la boca hasta el esófago. Las principales causas de tu malestar son las infecciones virales como los resfriados y la gripe y la infección bacteriana. Si bien estas son las principales razones para el dolor de garganta, aunque hay otras más. Fumar Reflujo ácido Alergias Sequedad ambiental Respirar por la boca Abusar de la garganta, como cuando cantas, gritas o toses Los pólipos o cáncer Amígdalas infectadas Y alergia a los alimentos A continuación te comentamos algunos remedios caseros para deshacerte del dolor de garganta. Si el dolor de garganta te dura más de dos o tres días, deberás ir a un médico. Los médicos coinciden en que hay dos causas más comunes para el dolor de garganta. Y estas son la congestión nasal y la sequedad en la garganta que resulta de dormir con la boca abierta cuando las vías nasales se bloquean. A continuación te vamos a explicar paso a paso los remedios caseros. Té de frambuesas Haz gargaras con té de frambuesas. Hacer gargaras con el té de hojas de frambuesa puede ser muy beneficioso. Debes verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de hojas secas. Dejar reposar unos 10 minutos, luego colar la infusión. Deja que se enfríe antes de hacer las gargaras. Si también tienes fiebre, puedes beber este té para bajar la fiebre. No debes beber ningún líquido que hayas utilizado para hacer gargaras. Salvia Haz gargaras con salvia. Esta hierba curativa es perfecta para hacer gargaras con la finalidad de calmar el dolor. Mezcla una cucharadita en una taza de agua hirviendo. Deja reposar unos 10 minutos, luego cuela la solución. Añade una cucharadita de vinagre de manzana y miel. Y haz gargaras cuatro veces al día. Cúrcuma Haz gargaras con la cúrcuma. Prueba esta solución para hacer gargaras. Mezcla una taza de agua caliente, media cucharadita de cúrcuma y media cucharadita de sal. Haz gargaras con la mezcla dos veces al día. Si no te gusta hacer gargaras, mezcla media cucharadita de cúrcuma y una taza de leche caliente y bébetela. La cúrcuma puede manchar tu ropa, así que ten cuidado al hacer las gargaras. Agua con sal Haz gargaras con el agua tibia salada. Si puedes hacer gargaras sin náuseas, añade media cucharadita de sal en una taza de agua muy caliente. Este remedio corta la flema y reduce la inflamación. Disuelve media cucharadita de sal en media taza de agua tibia y haz gargaras cada tres o cuatro horas. Listerine Haz gargaras con Listerine. Otro buen fluido para hacer gargaras es el enjuague bucal Listerine. Si compartes el producto con alguien más de tu casa, no bebas directamente de la botella. En su lugar, vierte una pequeña cantidad en una taza. Miel y vinagre de cígrada de manzana Esta cura para el dolor de garganta es muy recomendada. Algunos médicos todavía juran que es sorprendentemente agradable al paladar y funciona de maravilla. No le des la miel a los niños menores de dos años, ya que la miel puede llevar a una bacteria que puede causar un tipo de intoxicación alimentaria llamada botulismo infantil y también puede causar reacciones alérgicas a los niños muy pequeños. Para los demás necesitarás una cucharada de miel de cualquier tipo, una cucharada de vinagre, preferiblemente vinagre de sidra de manzana y un vaso de agua caliente. Mezcla todos los ingredientes en una taza y bebe lentamente, pero no dejes que se enfríe. Puedes tomarlo tantas veces como desees. Para hacer gárgaras necesitarás una cucharadita de sal, media de vinagre de sidra de manzana, una taza de agua tibia y disolver la sal en el vinagre. A continuación, mezclar con el agua. Haz gárgaras cada 15 minutos según sea necesario. Rábano picante, miel y clavo Prueba esta increíble cura para el dolor de garganta. Combina una cucharada de rábano picante puro o de la raíz de rábano picante con una cucharadita de miel y una cucharadita de clavo molido. Mezcla en un vaso con agua tibia y bebe lentamente. Zumo de limón Bebe el jugo de limón. Mezcla una cucharadita de miel y jugo de limón en una taza de agua tibia y bebe según sea necesario. Helados. Los zumos fríos y los helados pueden relajar la garganta caliente. No chupes el helado, ya que esto puede irritar la garganta aún más. Simplemente deja que los trozos pequeños se deshagan en la boca. Líquidos calientes Especialmente, si no eres bueno en hacer gárgaras, bebe líquidos calientes como el café, té o limonada caliente. El revestimiento del tejido de la garganta con líquidos calientes proporciona una ventaja similar a la aplicación de compresas calientes sobre la piel infectada. Para hacer un té calmante, utiliza una cucharada de mejorana o sumida en una taza de agua hirviendo durante 10 minutos. Cuela y luego endulza al gusto con miel. Azúcar Piensa en tu dolor de garganta como una excusa para satisfacer tu gusto por lo dulce, ya que algunos médicos dicen que el azúcar puede ayudar a calmar el dolor de garganta y la tos. Cuando chupas caramelos duros, aunque sean sin azúcar, ayudas a mantener tu boca y garganta húmedas, lo que hará que te sientas más cómodo. Baño de vapor Un remedio antiguo para los resfriados y el dolor de garganta son los baños de vapor. Puedes optar por hacer que tu baño parezca Londres y colocar tu cara sobre un recipiente con agua hirviendo y la cabeza cubierta con una toalla para evitar que el vapor se escape. Pon una o dos gotas de aceite de eucalipto para calmarte. Bebe mucho líquido Bebe tanto líquido como sea posible, al menos 8 o 10 vasos al día. Mantener tu garganta bien lubricada con líquidos calmantes puede evitar la sequedad e irritación y puede incluso ayudar a desterrar la inflamación más rápido. Ajo Este remedio Amish puede tratar o prevenir el dolor de garganta. Pela un diente de ajo, córtalo por la mitad y coloca un trozo en cada mejilla. Chupa el ajo como si fuera una pastilla para la tos. De vez en cuando aplástalo contra tus dientes, pero no lo muerdas por la mitad. Esto se hace para lanzar su alicina, una sustancia química que puede matar las bacterias que causan el estreptococo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!